Hola chicos, ¿qué tal? Como ya sabéis los niños y yo llevamos un tiempo mandando bicicleta, haciendo bici de montaña y ellos están apuntados a una escuela de ciclismo en la que practican pues toda la semana tienen un par de días de clase y bueno, en la última semana hemos tenido la mala suerte de sufrir varios pinchazos varios pinchazos de orden de 7 u 8 pinchazos después de reparaciones, de cambio de cámara y demás pues decidí intentar tuberizar sus ruedas al ser una rueda de 24 muy básica y el neumático no encontrarlo fácilmente con la opción a tubeles al final lo que hemos decidido ha sido probar un producto que yo no había probado nunca que son estas llantas de slime que van con el líquido tubeles ya insertado entonces nos vamos a montar vamos a ver cómo funcionan y a ver qué tal nos va en esta semana a ver si no volvemos a tener pinchazos os voy a enseñar el proceso de montaje y las probarán y os contaré qué tal bien, como veis ya tenemos la rueda sin cámara y desmontada y vamos a sacar la nueva cámara slime ya simplemente al tacto tenemos que llevar liquidillo por dentro por lo tanto tubeles deben de ser vamos a abrir y vamos a empezar a colocarlas dentro de la bicicleta y lo que estoy haciendo cerrada está y ha hinchado pues ya está, ya la probaremos y veremos que tal va si funciona bien pues ya os contaré nuestra experiencia con ella y si no también ya esperemos que vaya bien porque la verdad que está siendo una temporada de pinchazos interesante bueno chicos, ya tenemos la rueda montada, hinchada y lista para montarse la bicicleta me quedan tres más o sea que yo me voy a poner con eso ahora y os voy a dejar descansar y ya la iremos probando, conforme vayamos viendo que tal van pues ya os iré contando si van bien, si van mal si nos volvemos a pinchar y os diré, tanto para bien como para mal, y ya lo último aprovechar para dar las gracias a la gente de Port Village no conocía esa tienda, la verdad que nunca había comprado allí pero me han sorprendido muchísimo porque han sido un servicio excepcional pedimos las cámaras el sábado por la tarde y noche y han llegado el lunes por la mañana estaban ya aquí en Granada o sea que servicio excelente vamos a ver que tal va el producto y con respecto a lo que vayamos probando ya os vamos contando venga, un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!